Luis Carlos Fuentes es el invitado, es un pintor santandereano que tiene un cuento interesantísimo, ya nos adelantó algo y también vamos a hablar del Tropipop que es un proyecto interesantísimo. Luis Carlos Sifuentes, bienvenido a Nada Que Ver, ¿cómo estás y cómo te está yendo para arrancar nuestra primera pregunta en estos días de cuarentena? Hola, muy bien, por acá en Cerrado, oficioso, trabajando, muchas gracias por la invitación, aquí les vamos a contar un poquito de qué se trata mi obra. Empieza entonces a decirnos Luis Carlos qué es lo que usted hace, cuál es la técnica que realiza, porque de verdad nos parece maravilloso plasmar en un papel, en un lienzo o en cualquier superficie una imagen y un recuerdo o algo que haga parte de la historia. Sí, mira, bueno, a grandes rasgos mi trabajo es pictórico, soy artista plástico, vengo del diseño gráfico, pero ahora estoy dedicado a la pintura. Mencionaron ustedes una serie que se llama Tropipop, fue una serie que trabajé o que vengo trabajando, digamos, todavía, tiene que ver un poco como la cultura popular colombiana, retratos de personajes que pertenecen a la cultura popular colombiana, como, no sé, como el chinche, por ejemplo, este tipo de cosas, las palinqueras, era una forma, digamos, de apropiarme del pop contemporáneo americano, que, pues, se dio a conocer por Andy Wargo, algunos otros artistas, y es como trasladarlo al escenario nacional, por eso lo llamé Tropipop a esa serie. También, pues, he trabajado con alimentos, he hecho pinturas con comida, yo no sé, les voy a mostrar acá un momento, este, si lo recuerdan, era la oblea de Mick Jagger, que es una famosa, hace unos, unos, un par de años, no sé, a esa serie también la llamé Retratos Servidos, porque generalmente trabajaba sobre platos y con alimentos, entonces la alargué un poco más, por allá pueden ver también un retrato de Catherine Ibargüen, hecho con chocolate, eso es parte de esa serie. Y ahora estoy trabajando en los retratos que pueden ver ahí al fondo, me retiro un poquito, son, estamos trabajando con otro artista plástico que se llama Cacerolo, tratando de darle una cara y un cuerpo a los personajes de Gabriel García Márquez, estos son dos retratos que vengo trabajando ya hace un par de semanas, un mes tal vez, y justamente nos cogió la cuarentena trabajando en ellos, el de la derecha, el señor Esmerquiades, de Cien Años de Soledad, y la de la izquierda es Remedio La Bella, Ascendiendo al Cielo, entonces estamos trabajando en estos personajes y escenas de la obra de García Márquez, y justamente nos cogió la cuarentena trabajando en esto, que me pareció incluso positivo, porque pues es hacer una serie. Sí, sí, exacto, y se puede uno concentrar en una sola cosa, generalmente yo tengo mucho trabajo, encargos, bien, y ahorita pues la gente tiene otras prioridades, pero obviamente acabo de salir de entregar algunas cosas y me voy a concentrar ya en esto, mañana voy a arrancar un cuadro nuevo, que también son cuadros grandes de dos metros por, estos tienen 100 o 120 centímetros, el que voy a empezar mañana tiene dos metros por 160 centímetros, son cuadros bien, bien grandes, en gran formato. Luis Carlos, varias preguntas, la primera, esto del tropipop, que como lo explicaste es un tributo a los deportistas, a los personajes, hablabas del chinche, ¿es un ciclo cerrado? Sí. ¿O tenés en este momento alguien que quieres ingresar a ese selecto club? ¿Cada cuánto haces un cuadro de los del tropipop? No, yo prefiero pensar en las series, no como cronológicamente, como lo trabajan muchos artistas, que son como etapas de la vida de un artista o etapas de producción de cierta cosa que se abren y se cierran en un punto, entonces se hace una exposición y luego se cierra y ya ha cerrado. Yo prefiero pensar que son como series abiertas, entonces lo que estoy haciendo es como una colección en el transcurso del tiempo, donde voy metiendo, sumando personajes a esto. Depende, hay muchos retratos que son pedidos de la gente y por ahora, digamos que de mi parte, estoy concentrado en el tema de Gabo, que es un poquito parecido, pero es mucho más cerrado, digamos que es el universo del realismo mágico de Gabo, solamente ahí. En la medida en que alguien quiera tener, no sé, un retrato de Pam Belé o de la Happy Lora, no sé, todos estos íconos nacionales los voy sumando, digamos, a esa serie que se llama Tropipop. Dependiendo de los pedidos que tenga. Pero por ahorita estoy más... Sí, o si se me ocurre hacer un homenaje, pero digamos que de mi cuenta ahorita me tengo que concentrarme en el tema de Gabo, entonces va a ser más dependiendo de si alguien tiene una necesidad particular de tener una obra o un retrato de alguien. Claro. Pero por en lo que... Dime. Que tú llegas desde el diseño gráfico, desde las artes plásticas, todo tiene que ver también con plasmar imágenes y crear. ¿Cómo fue que te metiste en el cuento de la pintura? Pues yo desde pequeño he pintado, dibujado, pues no sé si conocerán, pues cuando los niños tienen alguna habilidad y la mantienen toda la vida desde yo creo que desde los cinco años o desde que empecé después a expresarme, empecé a dibujar y ha sido de toda la vida. Después me incliné un poquito más por el diseño gráfico porque era una manera un poco más pragmática de ganarme la vida. Fui director de la revista Gatopardo, no sé si la conocieron. Sí, Soho también. Sí, también fui director de arte de la revista Soho durante 11 años, que fue mi último trabajo en el mundo editorial. También era ilustrador, ilustré prácticamente para muchos medios y editoriales para portadas. Trabajé con Daniel Samper en muchos proyectos, digamos, de sus libros que son de humor. Entonces vengo también de la ilustración y en algún punto dije, no, prefiero dedicarme ya a la pintura, que es lo que estoy haciendo ahora. Ya llevo cerca de cinco años trabajando completamente en pintura. Dejé todo el tema de diseño gráfico a un lado, de ilustración editorial también lo dejé a un lado para dedicarme a lo físico. Ya no trabajo en nada digital, sino todo es pintura, pintura. Y digamos esa serie que, digamos la excepción en lo que he trabajado como con alimentos, que fue esa serie de retratos servidos. Luis Carlos, bueno, yo soy fanático de García Márquez, me he leído yo creo que casi todos los libros y también no he visto las películas, pero con las películas, pues como nos ha pasado a muchos, pues uno queda un poquito desilusionado porque entiende que es difícil pasar la magia del libro en dos horas y los personajes se quedan corticos. ¿Has visto las películas para buscar imágenes de pronto y convertir visualmente los personajes de los libros o no has querido contaminarte? No, en este momento no. Yo creo que lo que he visto en películas incluso no es reciente. Yo tal vez recuerdo El coronel no tiene quien le escriba, que creo que es una película mexicana, que es la del gallo y todo este tema. Esa fue tal vez la más reciente que vi y no la tengo tan clara. Entonces yo lo que voy buscando en los personajes es las descripciones que hacía Gabo, que además eran muy buenas. Yo creo que el universo de Gabo es tan bueno porque lo logra transportar a uno a punta de palabras a momentos que el mundo los tiene ya muy imaginados. Entonces es eso y ahorita estoy releyendo y releyendo. Por ejemplo, en esta serie mañana voy a empezar con El otoño del patriarca, que también es en algunas entrevistas Gabo dice que es medio biográfico, aunque no tiene mucho que ver porque esto habla de un dictador, de un dictador de un país tropical que vende el mar y se queda encerrado en un puerto prácticamente con el mar, pues sin el mar. Pero en el caso, porque él lo ha dicho en varias entrevistas, lo voy a usar a él como protagonista. Entonces va a ser como un retrato de Gabo representando a este dictador. Bueno, pues... Y luego es... Ah, bueno. Ah, bueno. Bueno, ahorita que hay un montón de proyectos, ¿cierto? Es que de verdad se tiene salida la pasión por todo el trabajo y esa es la idea, estar en continua creación, estar en continuo movimiento, plasmando en... No sé, ¿en qué trabajas tú? ¿En lienzo o en qué materiales? Sí, son lienzos, son telas tensadas y la pintura es una técnica que es mixta entre acrílico y óleo para el detalle. Perfecto, ahí te damos muchos éxitos y gracias por aceptar la invitación para hablar de todo el trabajo tan maravilloso que haces. Bienvenidos, nada querés. Gracias. Gracias. SifuentesArte.com Para seguirte entonces, ahí estaremos pendientes. Y cuando esta exposición, tributo a Gabriel García Márquez, pues esté lista y la podamos ver, también estaremos pendientes. Felicitaciones, muchas gracias.